El proyecto Tus Calles al Día del municipio de San Juan continúa avanzando con la repavimentación de calles y avenidas en toda nuestra ciudad. Esta semana nuestras brigadas estarán en Trastalleres, Las Lomas, Park Gardens, Puerto Nuevo Noreste, Hill Brothers Sur y en varios caminos de Caimito y Coupey. Para información sobre el calendario y las calles a reparar en cada comunidad, accede a sanjuan.pr. Con Tus Calles al Día, San Juan avanza por ti.